Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. La semana pasada os expliqué qué hacer si llegábamos a la reunión pelados y nada de material. Hoy os voy a explicar otra opción diferente de hacer algo similar. Suscribiros a mi canal y acordaros de darle a la campanita si queréis recibir una notificación de mi último vídeo. Nos agarraremos a la cadena fuertemente y con cuidado introduciremos un bucle. Aguantando este bucle con ayuda de la otra mano y sin soltarnos de la cadena realizaremos un 8. Una vez hayamos hecho el 8 en doble nos vamos a colgar de este 8 y este nudo va a hacer tope con la argolla de manera que todavía vamos a estar asegurados por el asegurador y aparte vamos a estar colgados de este nudo. Ahora tenemos que girar un poquito el nudo para poder sacar cuerda que nos va a ir dando el asegurador. Sacamos suficientemente cuerda como para poder hacer una gaza, pasárnosla por el arnés y volver a repasar la gaza como un nudo de encordamiento pero en vez de ser un 8 es una gaza en doble. En todo momento estaremos sujetados por el nudo que está haciendo tope en la argolla. Estamos colgados de ahí aparte que todavía nos tiene el asegurador. Igualmente como ya os he recomendado en otros vídeos es aconsejable que estas maniobras las practiquéis con un técnico de escalada. Una vez finalizado el nudo vamos a acercarnos ayudando un poquito, cogiéndonos de la reunión. Vamos a acercar el cuerpo hacia la reunión para que el asegurador nos pueda tensar la cuerda y pasemos de cambiar la tensión que teníamos del nudo que hacía tope a que nos tenga el asegurador agarrado. Ahora ya podemos deshacer el nudo que ya hemos hecho para hacer tope, para colgarnos de él. Deshacemos este nudo y ya podemos deshacer el nudo principal de encordamiento, el nudo con el que habíamos empezado a escalar. Una vez deshacemos el 8 tiramos de la cuerda y lo sacamos de dentro de la argolla y seguidamente nos volvemos a encordar con otro 8. Vuelvo a repetir que esto es una maniobra que se hace si has llegado sin nada a la reunión. Está claro que si escaláis con un cabo de anclaje siempre tendréis una opción más porque os vais a poder atar al mosquetón mismo del cabo de anclaje. Igualmente, si lleváis un cabo de anclaje, os aconsejo que llevéis un cabo de anclaje de escala deportiva, que es un cabo de anclaje cortito específico para escala deportiva. Ahora ya podemos pedir al asegurador que nos vaya descendiendo. Una vez lleguemos a la próxima chapa, nos podemos anclar a ella con la misma chapa, con la misma cinta y deshacernos el nudo de la gaza en doble que habíamos hecho. Si es que creemos que nos va a hacer falta esos dos metros de cuerda extra para llegar al suelo. Si no, no sería necesario. Seguidamente, ya vamos descendiendo y recogiendo el material. No os perdáis el próximo capítulo donde voy a explicar la forma más segura de la de hacer la maniobra de pasar la cuerda por la reunión para bajarnos en deportiva. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!